Internacional, Estados Unidos. Peregrina desde San Francisco hasta Washington para unirse a Marcha por la Vida. John Moore, miembro de los Caballeros de Colón y padre de seis hijos, emprendió en el mes de abril una peregrinación de una notable magnitud, atravesar los Estados Unidos desde San Francisco hasta Washington para asistir a la Marcha por la Vida del pasado viernes 18 de enero. Para hacer posible su travesía, una de sus hijas, Laura, lo acompañó con un vehículo, permitiendo que caminara durante todo el día y recogiéndolo al final de la jornada para regresarlo al día siguiente al punto donde había concluido. La gente se detiene y da a mi padre agua. Algunos caminan con él tanto como pueden. Algunas personas le dan dinero y muchas personas le dicen cuánto bien creen que esto significa, comenta Laura. El dinero recaudado durante el camino a través de estas donaciones espontáneas fue reunido para financiar la campaña de máquinas de ultrasonidos para prevenir el aborto llevado a cabo por los Caballeros de Colón. Durante su camino, Moore llevaba dos cruces de madera que alternaba durante las jornadas. Una de ellas exhibe la divina misericordia y una cruz con alambre de púas y la otra cruz ostenta el sagrado corazón de Jesús y Nuestra Señora de Guadalupe. Durante los recorridos en soledad, el peregrino rezaba el Santo Rosario. Sin embargo, aclaró que en la mayor parte del camino debió mantenerse enfocado y sin música debido a los peligros de caminar en las carreteras. Esto no se trata de que yo tenga éxito, se trata de cumplir una promesa, una promesa que le hice a los caballeros, a la gente en la marcha por la vida, a los no nacidos y a Dios.